Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda en el lugar en que usted se encuentre, desde Chispazos Literarios, Sonia Fabiola de Mitrópolo, desde Cosquín, Córdoba, Argentina, los estoy saludando en este día especial en que estamos celebrando el Día de Todos los Santos y los Difuntos. Estamos recordando estas festividades. Contamos en esta oportunidad con invitados especiales desde Guatemala, tenemos a Jorge Rivera Duarte, a Gladys Araceli Enrique, desde México a Edith Barrios Rodríguez, Margarita Moños Villalobo, desde Perú tenemos a Miluska Vera Mendoza, a la Fernández de Vicente, desde Argentina estamos Graciela Leona Langa, Silvia Minelono y Juana Soria, quien está en este momento saludándolos. Bueno, quiero agradecer especialmente a los escritores que se sumaron para poder compartir estas tradiciones. Es un programa, un proyecto que tenemos desde Chispazos Literarios, que tiene como propósito rescatar estas tradiciones, visibilizar y valorizar las prácticas y costumbres culturales que estructuran la vida de las comunidades y reafirman nuestras libertades. Y a su vez también hacer un trabajo de concientización sobre la importancia del patrimonio inmaterial y la necesidad de salvaguardarlo documentando. Voy a, en primer lugar, los voy a presentar a un escritor que viene desde Guatemala, él es Jorge, Jorge Rivera Duarte, él es escritor y nos va a hablar de una de las costumbres de su país en relación a este, a esta festividad. Así que quiero darle la bienvenida y aquí el micrófono es para ti. Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto y qué honor para mí saludarlos. Estoy muy contento de poder compartir por primera vez con ustedes acá en el grupo y gracias Fabiola por invitarme, es un honor siempre estar con ustedes y pues acá estamos celebrando, estuvimos celebrando el día de ayer el Día de los Santos y tenemos entre tantas tradiciones que nosotros celebramos en Guatemala y parte del patrimonio de Guatemala hay un platillo delicioso y muy conocido acá en todo el país, se llama fiambre. Entonces el día de ayer estuvimos con nuestra familia degustando este delicioso platillo y yo quiero compartirlo con ustedes por las diferentes culturas que tenemos y que todos sepamos un poquito más de la cultura guatemalteca y las costumbres que tenemos para recordar y honrar a nuestros seres queridos que ya se adelantaron, ya trascendieron. Y el fiambre es como una ensalada, es una comida fría, pero que lleva muchos embutidos, lleva vegetales y un montón de especias que hacen delicioso y único el platillo. Fabiola, si tú me hicieras favor de poner el video. Hoy quiero compartir con todos ustedes una costumbre guatemalteca deliciosa que acostumbramos a comer cada uno de noviembre, el Día de los Santos, acá en Guatemala. Este platillo se llama fiambre. El fiambre surge en Guatemala específicamente durante la colonia en el siglo XVI y XVII. Es un platillo representativo del sincretismo de culturas que representan a la gastronomía guatemalteca, pues en él se incorporan ingredientes de la cocina maya, hispana y árabe. Se dice que las familias guatemaltecas se reunían alrededor de las tumbas de sus fallecidos cada día de los santos, el 1 de noviembre. Decoraban las tumbas, las pintaban y cada integrante de la familia llevaba un platillo para compartir con todos los que asistían al cementerio. Luego de eso empezaron todos a reunir toda la comida que habían llevado y toda la comida estaba fría. Entonces la llevaban en un solo plato, lo compartían con todos los demás y así fue como crearon el primer plato de fiambre. El fiambre es el plato más distintivo del pueblo guatemalteco que ha cobrado popularidad dentro de las tradiciones del Día de los Santos. El escritor guatemalteco José Milla plasmó en su libro Cuadro de Costumbres, escrito entre 1861 y 1862 que el fiambre en buen castellano es un adjetivo que significa el asado o cocido que se deja enfriar para comerlo. Así entre nosotros es un sustantivo que designa un plato eminentemente nacional compuesto de muchas hierbas y muchas carnes que aún se come frío. Este es el curtido, lleva carnes como cecina, panza, carcañal y salchicha. Y de verdura lleva pacaya, repollo, ejote, remolacha y lo especial de esto lleva cecina y esto el caldillo que es lo especial es caldo de gallina licuado con lechuga, perejil, yemas de huevo y el caldo de la gallina. Este es un caldillo especial que se le echa al fiambre, que es la comida que se acostumbra para el Día de muertos en Guatemala. Aquí están los quesos, pepinillos, aceitunas, alcaparras, embutidos, toda clase de embutidos, y estoy poniendo gallina, pollo, cada una de las carnes ha sido sazonada de manera especial por aparte. Lengua, pierna, y empezamos con los jamones. Diferentes tipos de jamones, ya tienen para mandar a los estados, tenemos por aquí unos turistas, porque es famoso el fiembre de doña Marta, y vinieron en muchos países, por aquí en muchos países, que no, en Estados Unidos, danielas, ¿sabes? Ah, sí. Habieran salido más para allá, acerca del ayote. Ni voy a decir nada. No. Ahora, ¿ya? Sí. El toque consiste en poner un poquito de cada cosa, porque si se le pone mucho, ya no tiene el mismo sazón. Entonces, algunas personas dicen, empújame más de esto, más del otro, pero cada cosa tiene su equilibrio. ¿Y eso lo hace una vez al año? Solo en esta época. Una vez al año. Para comer el Día de los Santos, hoy en el primer. El Día de los Santos es que se trabaja en esto. Es una comida muy cara, y hay cosas que no se encuentran en esta época, solo en esta época se encuentran. Sí, sí. Sí. Hay que venir con mucha hambre, porque... Por su popularidad, buen sabor e historia de generación en generación, el fiambre es parte del patrimonio cultural de Guatemala. Jorge Rivera, escritor guatemalteco. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy buena esta información que nos pasaste. Me dejaste buscando después en internet. Cara, debe ser, ¿no? Esta comida, por lo que decía ahí la señora, la cantidad de cosas que se ponen. Estás con el micrófono cerrado. Ok. Es caro, pero es una vez al año que lo comemos nada más, y es delicioso. Me encanta, me encanta el sabor. Espero que en algún momento de la vida podamos reunirnos y lo puedan probar todos para que prueben un pedacito de Guatemala en este platillo del fiambre. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Te agradezco este aporte que hiciste. Ahora vamos a invitar a Margarita, a Margarita que es ya Margarita Muñoz Villalobo, es de México, y nos trae, nos haremos, nos va a contar sobre el tema. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Fabiola, por la invitación. De nuevo, muy agradecida. Bueno, yo quiero ser muy breve, ¿verdad? Porque tenemos poco tiempo. Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana, y es el que tiene menos densidad poblacional. Tiene grandes zonas de desierto, de sierra, y habitan en este territorio cuatro pueblos indígenas. El más representativo es el Rarámuri, quien tiene sus propias fiestas del Día de Muertos, que no se llevan a cabo en ninguna fecha en lo particular. Ellos celebran la muerte de las personas cuando la persona fallece, y tienen algunos rituales específicamente para hombres y para mujeres que siempre están acompañados de música y de danza. Por otro lado, ¿verdad?, nuestras tradiciones generalmente, o más bien tradicionalmente, eran muy sencillas. Como les digo, ¿verdad?, somos el país, el país, el estado más norteño de la República Mexicana. Entonces, los rituales de muertos tradicionalmente eran muy sencillos. Poco a poco, las festividades se han incrementado por la influencia que tiene el centro de México. Entonces, hasta hace más o menos 15 años, no se ponían altares de muertos aquí en esta región. Y ahora, pues, ya esa tradición ha sido adoptada, ¿verdad?, por la mayor parte de los habitantes de Chihuahua. Y tenemos una producción de ofrendas de muertos, de altares de muertos en toda la ciudad. También esto se hizo, ¿verdad?, como una iniciativa de la Secretaría de Cultura para contrarrestar un poco la tradición del Halloween que nos estaba invadiendo, ¿verdad?, y que todos los niños salen a pedir dulces en esas fechas. Todavía subsiste, pero ahora ya en una forma más, perdón, más armónica, en, 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 ¿cómo digamos?, en, digamos, este, contra, compartiendo, pues, con las tradiciones mexicanas que son más nuestras, les digo, como los altares de, de muertos, las calaveras, hay desfiles de, de, catrinas, tenemos una, una fábrica por ahí en el municipio que podemos considerar como una fábrica que se dedica a hacer grandes, grandes, catrinas, así como las, las, este, las tradicionales, ¿cómo se, cómo se llaman las de Oaxaca?, que ahorita no me acuerdo, que son muy grandes, ¿verdad? Entonces, esas son en particular nuestras tradiciones en las, en el estado de, de, de Chihuahua, pero tenemos en Chihuahua una, una costumbre que es específica y que nada más se realiza aquí en el estado que, y en un pueblo que se llama Valle de Allende. Valle de Allende es la ciudad más antigua de, de, de Chihuahua, fue fundada a la par que Santa Bárbara. Y se fundaron así porque Santa Bárbara es un pueblo minero que tenía grandes minas, un reacimiento muy ricos de metales, pero no tenían tierras de cultivo. Entonces, se funda Valle de Allende como para dar alimento a Santa Bárbara. Entonces, Santa, Santa Bárbara y Valle de Allende son las ciudades más antiguas de Chihuahua. Ahí en, 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 en Valle de Allende es un pequeña, es una pequeña ciudad muy, muy tradicional, ¿verdad?, que conserva muchos edificios de la época colonial y también muchas de las costumbres que, que han venido perdurando a través de los años. Ahora, hace poco fue nombrado Pueblo Mágico y en ese lugar, les digo, se celebra una, una tradición que es única en el mundo y que llevan a cabo los niños del, del pueblo. Se llama Los Seremos, Seremos. Entonces, cada, cada primero de noviembre, niños y niñas y adolescentes se reúnen, ¿verdad?, y se, y se organizan para salir a las calles a tocar las puertas de los hogares para pedir dinero y dulces, no sin antes llevar a cabo una escenificación. Una o dos de ellos representan a un difunto recostándose boca arriba sobre un costal. El resto del grupo se hinca, hilo o la cubre con una sábana y enciende una vela que debe estar colocado a la altura del pecho acompañada de un crucifijo. El grupo se persina y reza a un Padre Nuestro y una María para finalizar con un cántico que ya tiene trescientos años, este, repitiéndose cada primero de noviembre, que se llama Los Seremos, por eso se llama la tradición Los Seremos. Dice, angelitos somos del cielo, bajamos a pedir limosna, y si no nos dan puertas y ventanas, no las pagarán. Seremos, seremos, calabacitas, queremos. Suena muy fuerte la campana, uno de los niños trae una campana, los otros llevan matracas o una lata con piedras para hacer mucho ruido. Entonces, enseguida se abre la puerta a donde están tocando y aparecen los los propietarios de la casa para obsequiarles dulces, galletas, frutas o monedas. ¿Verdad? Pues es una, es una tradición muy bonita que reúne a toda la gente, ¿verdad? En el, ese día en el pueblo, porque al final de que los niños recorren las casas, donde, donde ellos saben que les van a dar dulces el Día de Todos Santos cada año, este, que se, se forman pues varios grupos de jovencitos y, y niños y niños. Entonces, al final se juntan todos en la plaza principal y reparten, digamos así, entre, entre comillas, el botín, ¿verdad? Todos se reparten los dulces, lo que ganaron en la, en esa noche, y entonces, este, pues se hace una, una pequeña celebración. Y esta costumbre, les digo, data desde el siglo dieciséis, cuando llegaron los, los primeros evangelistas, al, evangelizadores, a, al pueblo que entonces se llamaba San Bartolomé. Entonces, pues es una, es una costumbre muy linda, ¿verdad? Que nada más se celebra en ese pequeño, este, poblado de la, de la, del estado de Chihuahua. Creo que el rito es muy, muy bonito, ¿verdad? Y tiene alguna influencia europea, obviamente, ¿verdad? Dice que quizá vienen algunas de, de los detalles que tiene esa celebración, tienen que ver con el país vasco, o con el país, con este, con, con el, con el pueblo de Navarra. Pero, pues es, se ha quedado en esa ciudad, y se sigue celebrando, y les digo, ya tiene trescientos años que se repite cada año. Con una pequeña interrupción, que fue hace dos años, cuando la pandemia, que entonces no salieron a la calle. Pero de ahí en más, todos los años se ha celebrado el Seremos en ese pequeño poblado. Muchas gracias. Y ella nos va a traer, este, costumbres, eh, costumbres de, eh, de Perú. Bienvenida, Anita. Buenas tardes, Fabiolita. Muchas gracias por la invitación, y a todos ustedes que nos, me están escuchando esta tarde. Muchas gracias por presentar algo de mi patria. La celebración del Día de los Santos y los Difuntos adquiere en cada región del Perú un cariz muy especial, basado en tradiciones y costumbres, que otorgan a esta festividad, un carácter esencialmente religioso y cultural. Una ocasión para rendir homenaje y recordar con especial cariño a los seres queridos que partieron al encuentro de Dios y cuyos restos reposan en los cementerios. Día de los Difuntos en Arequipa. Las familias mistianas visitan los cementerios, llevan licor y comida a sus difuntos, en tanto otras les llevan serenata con mariachis o grupos de música vernacular. Recordar el Día de los Santos, de todos los Santos, no solo es una celebración religiosa, sino también una fiesta de unión familiar en Arequipa. En esta región del sur peruano, la festividad de todos los santos y todos los difuntos se celebra acudiendo a los cementerios, portando flores, fotografías y otros presentes para rendir homenaje a los parientes. O amigos que fallecieron y cuyos restos están sepultados allí. Ustedes pueden observar en la fotografía, ahí tenemos el cementerio de Sachaca. Es un antiguo cementerio en este distrito de Sachaca, uno de los tantos cementerios que tiene Arequipa. Porque en Arequipa existen varios cementerios y el principal es el de la pacheta y ahora hay otros muy grandes donde también celebran de otra forma el Día de los Difuntos. Ahí tenemos un mausoleo que expresa para todas las, por ejemplo, para una familia completa, es un mausoleo, y ahí dejan las flores el día de hoy. Como parte de esta celebración, las familias arequipeñas llevan a cabo la fiesta también de las guaguas y los mazapanes a través del bautizo de las guaguas, las guaguas que son de pan y dulces con forma de recién nacido y la ofrenda para los difuntos, a los difuntitos pequeños, ¿no? En la primera se suele recrear un bautizo de una guagua que es obsequiada por un varón, una amiga o un amigo. El compañero que recibe la guagua debe elegir a los padres, padrinos y al sacerdote que la bautizará, además de organizar toda la ceremonia donde comparten bebidas y comidas para fortalecer los vínculos de amistad entre los designados, a ocupar los cargos ficticios y el resto de los familiares y amigos invitados. Por ejemplo, ahí tenemos en esa foto una mesa que los familiares año tras año preparan para que algunos vecinos vayan a hacer oraciones por sus familiares ya difuntos. El bautizo en realidad es un programa jocoso poniendo nombres y apellidos chistosos donde gozarán de risa los asistentes hasta partirla y comérsela a su ahijada. La guagua es de pan de bizcocho, también de torta. Es decir, todos arman una fiesta en ese día, ¿no? Asimismo se preparan también panes especiales como para ponerlos en los catafalcos en forma de niños, de caballos, de estrellas, en fin, de todas las formas que ellas quisieran tomar. Es decir, armar los altares en las casas para recordar a sus seres queridos, visitar las tumbas en el panteón donde los entierros son bastante sencillos, pero con el colorido de las flores dan lugar a un ambiente muy singular. Cada año muchas familias colocan ofrendas, ¿no? Decorados con flores, calaveritas de azúcar, pan de muerto, algún platillo que les gustaba a los familiares, a quienes va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar y dan regalos de comida y guaguas, bizcochuelos a las personas que oran o expresan cánticos y responsos por sus muertos. Estas fechas fueron marcadas por la tradición cristiana desde hace varios siglos y se ha establecido como una sola celebración. El primero de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, o sea, lo designan como a los vivos y en honor a todos aquellos beatos y santos de la iglesia que no cuentan con un día específico para venerarlos en el santoral. Y el 2 de noviembre para recordar a todos los difuntos elevando las oraciones. Yo les voy a leer un poemita que escribí en algo jocoso, tal vez, no sé. Es la chascarril del panteón. Se cree que es muy pedida. Toda muy ufana lleva un atuendo que marca su compostura, con un gorro muy colorido. Cree ser de la mejor postura. Desde el panteón se va apresurada toda ella rumbo al festival. Observa a los jóvenes adultos y ancianos. Busca entre ellos a un poeta muy simpático y talentoso. Será tal vez Luis Alberto o Jesús Antonio, pues en Arequipa ellos son muy conocidos. Querrá que en lo eterno le reclame. Será, se mira muy atractiva, muy contenta. Les muestra en su sonrisa, sus horrorosos dientes, sus ojos muy ahuecados, su esqueleto escondido en un faldón colorido. Espera muy callada a escoger entre ellos quién será el que la acompañe. En el agobiano y febulicio, espera y espera tranquila a escoger a su próxima víctima para llevársela con ella. El poeta destinado está con sus brillos muy recio, a la alerta. No deja que se le acerque. Esta, esta que está sonriente, no le da pase, pues él al amor está recitando y en este mundo se seguirá quedando. La calaca chascarril del panteón se fue llorando. Esa es mi poeta para hoy día. Aguita, ¿quieres que comparte el video del cementerio? Sí. Ahí podemos observar la cantidad de coronas que pueden dejar en los nichos de sus familiares. Bueno, quedamos ahí con un problemita. Una preguntita. ¿Usted viene a visitar a alguno de sus familiares? Sí, a mis suegros. A sus suegros. ¿Y qué recuerdos tiene de ellos? Bueno, en el tiempo que he vivido, ellos han sido siempre bien cariñosos y siempre nos dan siempre los buenos. Ya, qué bien. Qué bien que tenga usted esa gratitud para ellos, ¿verdad? Y en este 2 de noviembre que pueda usted visitar a sus familiares queridos, ¿no? ¿Qué costumbres les rescataría por el Día de los Muertos en el 2 de noviembre? Bueno, el de visitar, esperarlos siempre, porque como dicen, que las almitas vienen a visitarlos. ¡Ah, guau, guau! Entonces esperarlos, ¿no? Sí. Con algo que ellos han querido, que les ha gustado en vida. Claro. Qué bueno. Y ya está usted visitando a sus familiares ahora. Sí, a una abuelita que también. ¡Ah, ya! ¿Y qué recuerdos tiene de la abuelita? Bueno, que siempre, pues, era, ¿qué les digo? En especial a mí me quería bastante, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Siempre me trataba con cariño y a veces, o sea, nos hacían sus bromas, así, nos hacía reír. Y usted sabe de algunas costumbres de antes, ¿cómo es que festejaban este aniversario? Por ejemplo, el primer aniversario, después del fallecimiento, el segundo, el tercero y así. Bueno, del primer año se podía decir, después de haber fallecido, o este, bueno, lo que, lo que sé y que es que no, es como que dicen hacer una fiesta donde botan el luto, todo eso. Y ahí también se preparan platos que a la persona que ha fallecido le gustaba. Se armaba como decir, como un altarcito, se arma y se pone ahí todo eso. Y entonces se comienza a las personas, los familiares a botar el luto. Ah, ya. Ay, muchísimas gracias por su tiempo y, bueno, esto lo vamos a sacar, es un tema de invención. Bueno, muchísimas gracias, Arita, por compartir esto, por haber ido al cementerio y entrevistar a la gente también. Muchas gracias. Bueno, así, las celebraciones en Perú, y ahora invito a Silvia Minelono, ella es de Argentina, que nos va a contar sobre, justamente, celebraciones en nuestro país. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Es un placer para mí estar contando algunas de las tradiciones con respecto al Día de las Almas en la provincia de Jujuy, elegido, porque es donde con mayor frecuencia se hacen estos festejos y estas conmemoraciones. El Día de las Almas comienza el primero de noviembre, Día de Todos los Santos, y va a culminar en el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. Es una fecha en donde los fallecidos, en sus almas, o sea, las almas de nuestros fallecidos, pueden venir a visitar la casa donde vivieron y ver a sus seres queridos. Más allá de un fenómeno religioso, es una conmemoración tradicional que instala fuertemente un mandato familiar. Esto está relacionado a la memoria y trata de reforzar la identidad y los parentescos. Esto trasciende el aspecto espiritual intangible y se centra en el ámbito material tangible asociado a los vivos. Precisamente porque a las almas se las espera con una mesa, como la que se ve en la imagen, es una mesa de las ofrendas, con las comidas, con bebidas. También dentro de la bebida tenemos la cerveza, el vino, los licores, bebidas azucaradas. Usan los mejores manteles, generalmente en el color negro, que suele extenderse hacia la pared porque va a representar en el cielo. Tampoco va a faltar el pan con formas de escaleras, angelitos, cruces, palomas y dulces. Es muy distinto el ritual que se le realiza a las almas nuevas. Estas almitas nuevas, que son aquellas que fallecen en el año en que se realiza esta fecha, el primer año es una ofrenda llena de tristeza por la pérdida. El segundo año ya es un poquito más alegre y en el tercero se despide con infinita alegría definitivamente a esa alma. ¿Qué es lo que primero se prepara para esta mesa? Lo primero que se prepara son las cosas saladas y se preparan en un horno de barro. Se las coloca en grandes canastas porque se cree que la alma viene acompañada de otros parientes y de otros amigos a visitar la casa. En segundo lugar se preparan las cosas dulces en forma de panes, empanadillas, roscas, capias, de forma sencilla. La noche anterior al primero de noviembre se prepara esta mesa que también, como se pueden ver, tienen velas y tienen los portarrestratos con las fotos de los difuntos. Hay coronas de flores y todo se arma con gran cuidado, delicadeza. Queda claro de que la comida no es para los muertos porque son cuerpos que no tienen vida, sino que estas ofrendas son para las almas que sí están vivas. Los colores se usan claros y son almas jóvenes, pero muy oscuros, hasta negros, como dije recién, para las almas más antiguas. Y la primera noche va a ser de vigilia. O sea, ellos permanecen toda la noche despiertos esperando a las almas. Y esto empieza con una bebida muy común entre la gente norteña, que es la chicha. Y la van a dividir en dos cuencos. Uno que va abajo de la mesa, que es el más grande, y otro más pequeño que va sobre la mesa. En ese momento empieza la vigilia, que va a terminar a la hora de comer del día siguiente, o sea, del 2 de noviembre. Ese día, luego de terminar la vigilia, llegado la hora del almuerzo, se van al cementerio a llevar flores y coronas de distintos tamaños, de distintos colores. Y se llevan las comidas para compartir en el campo santo o en el cementerio, sin distinguir si son amigos o parientes. Esa es la etapa de compartir. No sé si tenés el video, Sonia, para pasar ahora. ¿Qué video? Te lo había mandado, pero no importa si no, no importa. No importa. Sí, correcto. Sigamos entonces. No hay ningún problema. En un diario de la zona de Jujuy, que se llama El Tribuno, le hicieron un reportaje a un escritor músico, y él definió esta tradición del Día de las Almas diciendo que, y lo voy a leer, según la tradición, las almas llegan hoy y se quedan hasta mañana. Tanto mayores, niños y las personas que en vida nos acompañaron. Y tal vez algún día nos toque a nosotros también ser almas que visitaremos a las almas vivas. Es una creencia que alegra a los pequeños, porque ellos tienen otra forma de recibir a las almas. Van con su bolsita en los despachos donde hay dulces. Este músico compartió en el diario El Tribuno de la fecha, justamente, un poema que hace referencia a la costumbre popular, y se llama El topamiento de las almas vivas y las almas muertas. Y dice así, Las almas tienen licencia del Tata Dios de los santos. Las que fueron olvidadas con el polvo de los vientos, más las nuevas que dejaron llanto, dolor y lamento, volverá para todos los santos, siquiera para compartir un rato. Lo vieron al finado Cipriano cruzando los cementerios, dejando su burra vieja con una carga de pena. Más cerca del amanecer volaban los angelitos sobre una mesa servida, con dulces y rosquetes blancos. Hay guaguas, coronas y cruces. Hay palomitas de pan, escaleritas que llevan hasta el amor celestial. Palomas con ojos negros, por almas del purgatorio. Palomas con ojos rojos, a las almas de los cielos. Voy a quemar la coquita, pa' coquear con mis almitas. Voy a clavar un cigarro, humeando sobre la tierra, rosarios y Padre Nuestros. Cantiqueando para las almas, y dulce Jesucito mío, dirá con piedad, un alma perdida por culpa inmortal. Las almitas de los vivos, con las almas de los muertos, cerquita del amanecer, con rosquete, pan dulce, con un acusi de coca, con el estrago desherbeado, entre el luto y entre el llanto, un rato se han de topar. Acá tenemos sintetizado todo lo que yo les conté. Y me quedó en el pintero contarles que es muy importante la escalera. En la primera de las fotos se veía que adelante de la mesa había escaleritas hechas de pan. esas escaleritas se dejan hasta el final porque lo que simboliza es para que las almas puedan bajar y luego se puedan ir. Ahí atrás se ve al lado de la cruz las escaleritas que se ponen en la mesa. Creo que está en la otra imagen. Ahí se ven las escaleritas, pero en la mesa, ahí está. ¿Ven? En la mesa, que es como un altar, generalmente es una mesa larga, debajo, y una mesa más pequeña arriba, que simboliza, digamos, un altar, donde ven el crucifijo, y están las escaleras. De acuerdo a la cantidad de almas que se esperan son la cantidad de escaleras de pan. Fíjense que las escaleritas, la luz que ilumina a las almas para que lleguen a su casa, y la foto de la persona difunta. Una tradición hermosísima de nuestros queridos jujeños. Así que, bueno, de esta manera finalizo mi exposición sobre las fiestas de las salinitas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, y te agradezco todo este aporte, este rico aporte que nos representa como país. Y vos sabés que con respecto al video no me llegó, quizás si me lo mandás, vemos si de pasarlo después, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias. No hay problema. Bueno, bueno, muchas gracias. Vamos ahora, le voy a dar el paso para que nos acompañe y nos presente las costumbres y tradiciones de Guatemala a nuestra querida amiga Araceli Gladys Enrique. Ella nos va a traer dos temáticas muy interesantes. Bienvenida, Gladys, gracias por sumarte a esta propuesta. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, es un honor estar con grandes escritores a nivel internacional y mi querido colega Jorge Rivera, qué alegre coincidir. Muchísimas gracias, mi querida Fabi, Sonia Fabiola, ¿verdad? Por el espacio. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo se manejan estas fechas tan especiales a nivel Guatemala, ¿verdad? Para todo el mundo. Tenemos diferentes como actividades en estos días y con lo que contaba Jorge, es que Jorge me queda de este lado, por eso hago así, con lo que contaba Jorge del fiambre, es una comida típica, típica de Guatemala que se celebra en el primero de noviembre, ¿verdad? De hecho, tenemos la costumbre de visitar a nuestros seres queridos que ya fallecieron en los cementerios, ahí me estaba dando cuenta igual que Adita, ¿verdad? O sea, qué bonito hacer, ahí sí que tenemos toda esta cultura que nos trajeron los españoles porque son puras tradiciones españolas, ¿verdad ustedes? Y hay muchas leyendas, cuentos, narraciones y todo de cuestiones de fantasmas y todo eso que también nos trajeron y por eso coincidimos con nuestro hermano país de México, Guatemala y México, ¿verdad? Tenemos al sombrerón, la llorona, la Ciguanaba y un montón de fantasmas también que son similares, ¿verdad? Y tradiciones como que bien especiales según región. En este momento yo les quiero contar un poquito de lo que es, ah, ponemos el video de una vez, ah, bueno, si quieren miremos el video y después les cuento. Gracias, Sonia. Esos son los barriletes. Tradiciones, primero de noviembre, Feliz día de todos los santos. Bueno, ahí estoy yo, ahí viene la leyenda. Leyendas de Guatemala, historia, narraciones, de cuentos, leyendas, de generación en generación, contando un poco de cultura a través de los espantos. podemos observar varias fotografías recolectadas en el hermoso evento del Cerrito del Carmen, conociendo las leyendas de Guatemala, dos mil veintitrés, Guatemala, Centroamérica. Agradecimientos especiales a los actores y actrices en estas fotografías. al fotógrafo y la edición creada por Gladys Araceli Enrique Sortiz, Guatemala. Muchas gracias. Ahí les hice un pequeño recordatorio de todo lo que les quiero contar el día de hoy. Gracias. Primero, vamos a platicar de un evento. Ahorita ya es una actividad netamente de Guatemala que es reconocida a nivel mundial que se llama Los Barriletes Gigantes, ¿verdad? Esta está ubicada, o lo hacen específicamente en un área de los mayas. O sea, Guatemala, para entender un poquito, les quiero comentar que Guatemala es un país multipluricultural. Tenemos muchas culturas aquí en Guatemala. Así, rapidito, les cuento que en idiomas hablamos veinticuatro idiomas, ¿verdad? Ya no se dicen dialectos, ahora son idiomas. Entonces, son veintidós idiomas mayas. Está el garífuna, el garífuna es un idioma reconocido por la raza de color morena, ¿verdad? Morenos, morenos. Y el castellano, que es el que yo hablo, ¿verdad? El español, ¿sí? El castellano. Entonces, somos veinticuatro idiomas y específicamente el día de hoy yo les quiero contar acerca de los barriletes gigantes que es específicamente de la cultura maya, ¿verdad? Y les quería comentar que está ubicado porque es es una es en el pueblo maya, ¿verdad? De San Agustín Zumpango está ubicado en Zacatepeque, ¿verdad? Es una tradición oral de las más antiguas que se tiene registrada a nivel histórico aquí en Guatemala. cuenta 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 esta tradición que los barriletes representan la unión del inframundo con el mundo actual con el que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Tiene muchos criterios cosmológicos de los indígenas de la propia comunidad. tuve la oportunidad de hablar con los representantes de esta magna actividad y ellos me comentaban, nos contaban a nosotros, ¿verdad? que es un evento cultural de sus antepasados. Antes ellos creían que como en estas épocas de el primero de noviembre desde el treinta y uno primero de noviembre y todo esto son épocas muy muy especiales espiritualmente hablando y para evitar que los ahí ellos piensan también en la cuestión de los demonios y cuestiones plagas enfermedades y todo eso ¿verdad? que son situaciones no no adecuadas para el ser humano ellos y sus creencias dicen que al momento de volar estos barriletes con muchos colores se dieron cuenta que tenían muchos colores los barriletes que prácticamente son como obras de arte son hechas del papel fino de eso algunos le dicen papel de china otros se lo se lo se lo se da es un papel bien finito que se rompe rápido en México lo usan para hacer piñatas también ¿verdad? ese papel entonces esas esas grandes obras de arte dicen que las vuelan específicamente en el cementerio general del lugar porque como ahí es donde salen los espíritus malos y los espíritus los espíritus malos salen para atormentar a los espíritus buenos digamos ¿verdad? a los familiares que ya fallecieron es la creencia que ellos tienen ¿verdad? entonces al momento de salir a volar los barriletes espantan a toda la enfermedad espíritus malos y no sé qué y todo lo que ellos piensan ¿verdad? entonces y antes los volaba porque vuelan esos barriletes gigantes los vuelan como hay mucho viento por allá como montaña y salen volando tienen que elevarlos y al final de la elevación y cuando ya los bajan y todo la actividad era quemarlos para que eso esa representación esa idea porque cada barrilete es una obra de arte que tiene un nombre que tiene un propósito ¿verdad? entonces ese propósito se va cuando se quema ¿verdad? se va para para los seres queridos para los abuelitos para los tíos para la familia y esto pues es en cuestión de la creencia actualmente desde 1978 dijeron no los quemamos mejor no los quemamos porque ya vieron ya otras personas dijeron estas son obras de arte no las quemen o hagan otras que no no duela tanto quemarlas ¿verdad? entonces por eso es una de las actividades intangibles a nivel nacional a nivel nacional ¿verdad? e internacional y varias personas varias instituciones compran estas obras de arte para llevárselas a diferentes partes del mundo ¿verdad? entonces a mí me pareció como que magnífico cuando empezaron a contar todo eso actualmente no los queman porque son obras de arte prácticamente para la elaboración de un barrilete es casi un año o sea ya este ayer ayer lo volaron ya los empacaron ya los empacaron ya se fueron a otros lugares o ahí mismo en el lugar en el lugar o lugares aquí mismo en Guatemala ¿verdad? para exposición y todo y ya inician nuevamente con grandes con otras ideas para los barriletes del otro año ¿verdad? entonces es un trabajo hermoso grande grande y la idea es involucrar a toda la familia ¿verdad? entonces están ahí los niños jóvenes adolescentes entonces así como no y lo bonito es que el alcalde da un premio ¿verdad? entonces una ¿qué? una una res más dinero y toda la cuestión una vaquita entera ¿verdad? entonces todos ¡ay! qué bonito participar ¿verdad? entonces unos cortan otros pegan otros no sé qué o sea es tan bonito ver la dinámica y el trabajo familiar ¿verdad? entonces ahí sí está compitiendo la familia aquí tenemos apellido Sol ¿verdad? la familia Sol con la familia y así se compiten ¿verdad? entonces es bien interesante bien interesante porque es cultural y es algo de que hay que valorar ¿verdad? entonces la idea es esa de de que el primero de noviembre es volar el barrilete para espantar cualquiera cualquiera las vibras malas ¿verdad? y que vengan vibras buenas y ayudar a nuestros seres queridos a que sigan subiendo trascendiendo a a la paz a la paz eterna ¿verdad? que estén bien que no estén sufriendo en este mundo ¿verdad? entonces tiene una trayectoria como que bien interesante y por eso les quería contar esa pequeña parte muchísimas gracias 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 en otras regiones de acá de Guatemala también por las tradiciones orales se cuentan de diferentes historias de leyendas cuentos y cuentos y leyendas ¿verdad? pero son así como de fantasmas y de miedo y todo esto ¿verdad? y casi siempre eso es por tradición oral ¿verdad? entonces hay muchos escritores que han plasmado esas historias por medio de los libros ¿verdad? ahora ya había uno que tenía en la radio pues era un locutor muy famoso de Guatemala ¿verdad Jorge? Gaitán ¿cómo se llama? se me fue avertir el nombre ¿cómo? el micrófono Héctor Gaitán Héctor Gaitán sólo me acordaba del apellido sí él tenía una vocesona ustedes tiene y bueno tenía porque ya falleció y iba contando cada una de las de las narraciones de cada parte de Guatemala las calles de la zona 1 de Quetzaltenango de varios lugares ¿verdad? entonces ahora que estaba haciendo yo mi trabajo para presentarles a todos ustedes me encontré con una leyenda prácticamente nueva ¿verdad? no es tan nueva pero sí ya de varios de varios añitos atrás estoy hablando ahí por el 95 ¿verdad? entonces de 1995 que cuenta un señor que maneja trailer ustedes saben cuáles son los trailers ¿verdad? esos camionotes grandes bueno ese señor venía de un lugar de Guatemala que se llama Petén y venía para la capital ¿verdad? dice que él venía cuando en eso en el camino ya era ya era algo tarde de la noche ¿verdad? eran como las ya iban a ser las 12 de la noche y él quería avanzar lo que más pudiera en el camino donde no habían casas no había nada solo vio a un señor sentadito ahí en una esquina entonces el señor como pudo le movió el sombrero porque ellos usan usan sembreros ¿verdad? los las personas del lugar ¿verdad? entonces el señor el conductor del camión paró y le dijo ¿le puedo ayudarles? ¿me puede dar jalón? es que fíjese que yo voy allá cuatro caminos queda queda camino para la capital ¿verdad? es otro lugar entonces se subió le dijo sí, pase adelante que no sé qué entonces el señor el muchacho cuenta el conductor del camión cuenta que como es un señor de avanzada le ayudó a subir todavía entonces él se subió y todos y venían los dos para acá para acá para la capital ¿verdad? o sea para darle jalón y le empezó a contar el viejito le dijo bueno fíjese que yo trabajo aquí en cultivo él es un agricultor ¿verdad? pero me quedé jugando con mis amigos nos pusimos a jugar ahí cartas y todo cuando Villa se me hizo muy tarde para regresar a mi casa de hace rato estoy esperando que alguien me dé jalón porque vivo más adelante ¿verdad? entonces pero gracias por por darme jalón le dijo el señor ¿verdad? hola y se presentó bueno pues yo me llamo Luis Arturo que no sé qué ah bienvenido y se fueron platicando dice ¿verdad? cuando en eso el señor le dijo bueno a la siguiente vuelta yo me bajo le dijo ahí cabal en el camino está mi ranchito ¿será que usted me haría favor cuando venga de regreso me pasa trayendo para dejarme donde me dejó donde me recogió le dijo no tenga pena yo lo lo llevo de regreso solo voy a dejar la carga le dijo vaya le dijo entonces yo aquí lo espero que no sé qué se bajó el señor y el conductor siguió su camino ya venía de regreso con ya con otra carga para regresar ¿verdad? y el señor el conductor dijo bueno tengo que pasar recogiendo a don a Luis Arturo ¿verdad? entonces cabal vio la la casa ¿verdad? la chocita y él medio estacionó y tocó la osina y no salía entonces él dijo no voy a bajar porque como es un señor adulto tal vez no me escuchó ¿verdad? y bajó el conductor y tocó la puerta y salió una viejita y le dijo hola ¿qué tal? mire disculpe está don Luis Arturo le dijo ¿verdad? y la viejita se puso y ahora le dijo ay no no hace seis años falleció mi marido le dijo lo atropelló un un carro de esos le dijo un trailer le dijo el pobre señor dice que se quedó sin habla ¿verdad? y las últimas palabras que se recuerda que le dijo el viejito es bueno mijo cuídate y siempre con cuidado oíste no le parece a nadie le dijo muchísimas gracias Gladio muchísimas gracias con mucho gusto qué interesante esto de ir conociendo todas las leyendas las costumbres esto que nos contaste muchísimas gracias un placer saludos de Guatemala muchas gracias voy a invitarla ahora a Edith Barrios Rodríguez ella es de México y también nos va a traer un tema especial así que bienvenida Edith y me vas avisando y voy pasando las diapositivas ¿sí? muchas gracias muy buena tarde Fabi puede distribuirse de manera libre es son ideas generales que vienen dentro de la ponencia pero no tienen así como que una estructura temporaria específica desde que es libre más que nada era para ilustrar la la explicación que les voy a compartir Makuali Tonali Makuali Teotlac Makuali Yowali Tlazo Camate buenos días buenas tardes buena noche gracias les saluda a Edith Barrios Rodríguez escritora mexicana miembro activo de Chispazos Literarios saludo con todo afecto y reconocimiento a Sonia Fabiola de Mitrópolos su directora y fundadora el día de hoy participo en el programa Nuestras Raíces celebración del día de los muertos con un texto de mi propia autoría y después una reflexión e investigación el cual se titula el viaje de las ánimas al Miquistri aunque debiera decir el viaje de las ánimas al Mictlán pero decidí el nombre antes de iniciar y bueno les ofrezco una disculpa debiera de ser el viaje de las ánimas al Mictlán introducción general todo es dual lo único seguro es el cambio los días de muertos son varios ofrenda mesa mantel blanco se cubre de papel picado hay de tres a nueve niveles las cajas que se van marcando como si fueran los pasos del inframundo agua el viento representado por el papel picado de conocido como dice la compañera anterior el papel de china picado plumas de ave de diferentes aves no importa sueltas pegadas juntas en un ato no importa espejos sal fuego por velas y veladores está representado se debe de poner contra una pared con un arco de cempasúchil debe de haber incienso o copal cruces calaveritas de azúcar fruta semillas fotografía de a quien se está dedicada la ofrenda o las ofrendas puede ser una individual puede ser una general familiar si es niño juguete si es un adulto los objetos de su más preciada uso cotidiano en vida calaveritas son textos informales donde se escriben epitafios cocosos a amistades familiares conocidos y compañeros de trabajo donde se menciona alguna característica especial una manía del personaje es un texto por lo regular en cuartetas y cada verso en octosílabos esencialmente todo es dual el principal aspecto a percibir respecto a la celebración de los muertos es su aspecto dual porque todo es dual hombre mujer sombra luz vida muerte flor verdor niñez ancianidad plenitud decrepitud color sobriedad camino quietud fluir estancamiento ruido silencio todo se transforma nada permanece lo único seguro es el cambio es lo más natural en todo el mundo y en todas las culturas ancestrales podemos percibir la aceptación de lo evidente es a través de la vida cotidiana nacida de lo urbano que hemos perdido la objetividad la cultura azteca contemporánea dista mucho de la excelsitud que poseyó su decrepitud fue apurada con la llegada brutal de los españoles y su cortedad de pensamiento y su avaricia su ansia de poder su estúpido deseo de poseer lo que en su tierra jamás pudieron obtener por estar bajo las leyes de su país aquí llegaron a hacer todas las brutalidades con las cuales todos los infiernos del Mictlán Mexica jamás ha tenido un espacio de tan abyecto que todo ha sido desde su arribo hasta nuestra época en pleno siglo XXI nosotros y nuestros ancestros mexicas podemos reconocer que ellos tenían su propio tiempo de sol y de sombras con las cuales transitaba Huitzilopochtli y Quetzalcóatl manifestaban su presencia en una aparente lucha visto desde la idiosincrasia ajena pero su proceso era solamente el acercarse al bien morir después de un bien vivir dentro de las formas de los ancestros mexicas Aztlán quedó lejos perdido en la orografía de los tiempos idos envuelto por las huellas de las doce tribus que conformaron después el México Tenochtitlán o como dicen algunos miembros de la mexicanidad contemporánea Tenochtitlán México porque Tenochtitlán fue primero viaje de las ánimas al Mechtlán las nueve los nueve niveles del inframundo para los mexicas son cuatro lugares a donde una persona podía llegar después de haber fallecido y esto dependía de las causas de la muerte el alma de un guerrero muerto en combate o en sacrificio llegaría al Tonatihuacan si uno moría ahogado o en relación con el agua su destino era el Tlalocan si una mujer fallecía en labor de parto entonces pasaría al Simcalco y para todos aquellos que morían en diferentes formas incluyendo la muerte natural viajarían por el Mechtlán Mechtlán significa lugar de los muertos era el nivel inferior de los nueve niveles del inframundo mexica y para llegar a él debías aventurarte por un largo camino a través de nueve peligrosos niveles durante cuatro años para comprobarle a las deidades del inframundo Mechtlán quienes anunciaban al final del viaje que tu alma era digna de ser protegida por ellos después de que una persona fallecía acorde a las características para pasar a Mechtlán se llevaba a cabo una serie de rituales una de ellas consistía en un discurso de suma importancia del cual posteriormente el difunto despertaría a la orilla de un río el cual sería la primera prueba el primer nivel a superar para poder llegar a Mechtlán y obtener el descanso eterno los nueve niveles eran ordenados verticalmente de forma descendente en el primer nivel Chikonahuapan Chikonahuapan el lugar de los perros en este sitio el difunto despertaba y encontraba un caudaloso río que debía cruzar y que para poder cruzarlo necesitaba de un solo escuintle o perro mexicano por lo tanto en vida es muy importante no maltratar los perros porque al morir los vamos a necesitar para este cruce inicial en el segundo nivel tenemos el Tepecli Namonamictlán el lugar donde los cerros se juntan la prueba consistía en cruzar dos cerros que se abrían y se cerraban de manera continua e inesperada y el ánima debía de esperar el momento preciso para no ser aplastado en el intento en el tercer nivel tenemos el Tepecli para superarlo era necesario escalar los cerros que se encontraban en este nivel dichos cerros estaban repletos de rocas afiladas que desgarraban los pies las manos y entonces cuando intentaban subir los cerros terminaban casi descuartizados el cuarto nivel es el Itzecaya Itzecaya el lugar del viento de obsidiana en este lugar desolado de hielo y piedra abrupta era importante no trozarse la piel y los pies ni la cara con las puntas afiladas que venían en el viento de obsidiana también en este lugar había ocho senderos poco elevados y en cada uno de estos si caía uno en la nieve caía uno otra vez al primer nivel en el quinto nivel tenemos el Panecatayocan Panecatayocan el lugar donde la gente vuela y se voltea como bandera en esta colina del Itzecayó Itzecayan estaba un lugar donde la gravedad era perdida y entonces los vientos formaban diferentes remolinos que jalaban a las ánimas y también te devolvían al primer nivel en el sexto nivel estaba el Timin Timin na lo haya Timin na lo haya el lugar donde la gente podía ser flechada y era al ser este atravesada por manos invisibles no se podía defender por lo tanto estas heridas se hacían agujeros y el cuerpo podía ir desapareciendo por el veneno que cada una de estas flechas contenía en el séptimo nivel el Teocoyo Wehueloyan Teocoyo Wehueloyan estaba habitado por jaguares el Tepeyolot es una deidad que estaba liberada por los felinos salvajes en la cual buscaban a los a las ánimas y les abrían el pecho para devorar su corazón En el octavo nivel estaba el Izmictlán Aposh Calot Ca Aposh Calol Izmictlán Aposh Calol Ca En este espacio se desembocaba al río de aguas negras Apano Walal Huía el cual debía de ser atravesado y evitar ahogarse y en este espacio también el ánima se despojaba de su cuerpo por fin y su alma o espíritu quedaba libre para continuar las aguas hacia el siguiente nivel que es el noveno el Chikunamictlán en este las aguas negras de la Panahual Cahuía desembocaban las nueve aguas negras del Chikunau donde era el inicio del noveno nivel y durante esta travesía el ánima del difunto liberada de todos los padecimientos liberada del cuerpo era recibida por Mictlal Tecutli y Mictlal Zviwati quienes representaban la esencia de la muerte masculina y femenina entonces estos son los nueve espacios del inframundo correspondientes a los mexicas antes de transitar por estas aguas el ánima debía de haberse surtido de unos amuletos para facilitarse la travesía al finalizar las nueve largas pruebas para llegar al Mictlán el fallecido debía de entregar a Mictlá Tecutli los tributos que le había entregado antes de despertar en la orilla del río el Tlalocan es el paraíso al que llegaban las almas de las personas que morían ahogadas fulminadas por un rayo o por enfermedades relacionadas al agua es uno de los sitios más paradisíacos descritos por los mexicas y en este lugar regía Tlaloc el dios del rayo el dios de la lluvia el dios de los terremotos y de la agricultura conclusiones generales la república mexicana está llena de tradiciones impactantes de gastronomía para estas celebraciones como el suculento mole en cualquiera de sus formas verde pipián negro rojo las bebidas de todo tipo pero el pulque el tequila el mezcal el chingere atole como demás platillos vendría a estar ya un poco contemporáneo la sopita de fideos pero las infaltables tortillas negras azules blancas amarillas los tamales de tierra en la ciudad de Oaxaca en fin es una temporada digna para evitar la dieta y conseguir una figura frondosa y turgente voy a compartirles cuatro poemas de autores mexicanos referentes a esta serie de celebraciones de los muertos del rey filósofo y poeta Netza Hualcoyot Nihuiti Nishoka Niknotlamati Nikmati Nihitoa Nikilnamiki Makaa Aik Nihmiki Makaa Aik Nipoliwi Inkan Amikoa Inkan O Tepetiba Ima Ongkan Niau Makaa Aik Nihmiki Makaa Aik Nipoli Estoy embriagado Lloro Me aflijo Pienso Digo En mi interior lo encuentro Si yo nunca muriera Si yo nunca desapareciera Allá Donde no hay muerte Allá Donde ella es conquistada Que allá vaya yo Si yo nunca muriera Si nunca desapareciera Otro 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 también Dene Tsehualcoyot Timasehualc Nawi Nawi Intimoshitoniaste Timoshitonistike Intlatikpak Así Así Somos Somos Mortales De Cuatro En Cuatro Nosotros Los Hombres Todos Sabremos De Irnos Todos Sabremos De Morir En La Tierra Tejuan Rulfo Fragmento Del Fragmento Tlalpa Algún día Llegará la noche En eso Pensábamos Llegará la noche Y nos pondremos A descansar Ahora se trata De cruzar el día De atravesarlo Como sea Para recorrer El dolor Y el sol El calor Después Nos detendremos Después Lo que tenemos Que hacer Por lo mismo Y por lo pronto Es el esfuerzo Tras esfuerzo Para ir de prista Detrás de tantos Como nosotros Y delante De otros Muchos De eso Se trata Ya descansaremos Bien a bien Cuando estemos Muertos De Octavio Paz El silencio Y la muerte Así como Del fondo De la música Brota una nota Que mientras vibra Y crece Y se adelgaza Hasta que en otra Música Enmudece Brota del fondo Del silencio Otro silencio Agua Torre Espada Y sube Y crece Y nos suspende Y mientras sube Y caen Recuerdos Esperanzas Las pequeñas mentiras Y las grandes Queremos gritarlas Y en la garganta Se desvanece El grito Desembocamos Al silencio En donde Los silencios Enmudecen Muchísimas gracias Conclusiones Inesperadas Son tres renglones No encontré Ningún Inframundo Azteca En que se reciba Las mujeres Que han vivido Violencia intrafamiliar O aquellas Que han muerto Por feminicidio Las Okamaki Muchas gracias Muchísimas gracias Edith Disculpa por haberte Interrumpido Justo cuando Estabas terminando Bueno Muchísimas gracias Y un hermoso Trabajo Que hiciste Nos llevaste Por distintos lugares Nos trajiste Autores De tus Escritores De tu país Así que Muchísimas gracias Bueno Vamos a invitar Ahora A Este De Perú A Milusca Vera Mendoza Otra querida amiga Escritora Y miembro De Chispazos Así que Este Ella nos trae Tradiciones Y celebraciones De todos los santos Y los muertos Bienvenida Milusca Muchas gracias Por su marcha Te escuchamos Buenas tardes Buenas tardes A todos Para mí Es un gusto Estar aquí Trayendo las tradiciones De mi país De mi Perú De mi zona Porque en realidad El país es grande Pero mi zona Es la zona sur Que ahí está Cusco Puno Arequipa Que tienen Muy Mucho Muy parecidas Las Las tradiciones Para esta fecha Que no distan Mucho De las mexicanas De 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 Que ahí Se los Les he Les he Traído Un videito Que Fabiolita Nos Nos va a poner Ven mamá Ven Milus Cabera Mendoza De Perú Para chispazos literarios En este encuentro De tradiciones Y celebraciones Por el día De Los muertos Y todos santos Todos santos Que honra A todos los santos De la iglesia Que se considera Que llegaron al cielo Se reconoce Aquellos Cuya santidad Solo el Todopoderoso La advierte Y el día De los difuntos O todos Los muertos Desde la época Incaica Así como otras Civilizaciones Anteriores A ellos Que poblaron El antiguo Perú La muerte No era Fin de vida Era el inicio De la misma En el mundo De los muertos Toda la descendencia Familiares Amigos Tenían que consolidar Rituales Y ceremonias Que se realiza Para que realizara Un afable Viaje Hacia su domicilio Final El fin Es celebrar La vida Que ha tenido El difunto Se realiza En honor A aquellas personas Veneradas Y recordadas Por sus actos Y ejemplo de vida Por la iglesia Católica Que no cuentan Con un día específico Para ser venerados Se cree Que en este día Los muertos Regresan a las tumbas Para disfrutar De todo lo que La familia prepara Desde el día anterior Como el minucioso altar Con las suculentas Comidas Y deliciosos potajes Que más le gustaba Comer al ser querido Ya fallecido La costumbre Es dejar ofrendas Durante la noche Para que el difunto Pueda tener tiempo Para disfrutarlas Eso pasa En las casas En las que se les arma Estos altares Y también Se les preparan Las comidas Todo de forma Muy tradicional Muy colorida Y finalmente Todo es compartido Por la familia Mientras más amor Mejor es el altar El altar El altar Que se presenta Para todos los santos Acuden A la ceremonia Y en la serenidad De los camposantos Que se convierten En alegres escenarios Para el baile Con banda de músicos Rezos Aguas benditas Los familiares Llegan a los nichos O tumbas De cada ser querido Colocando Diferentes ofrendas Preparadas En el altar Que puede ser De uno Dos O tres niveles Además Se agregan flores Flores naturales Flores de papel Comidas De las que El difunto Le gustaba Bebidas Y también disfrutan La misma familia De brindis De bailes Costumbristas Como guaynos Charabíes Marineras Y una Deliciosa Y suculenta Comida Tradicional Asimismo De postres Variedad De frutas Inciensos Y panes Dulces En forma De caballo En la sierra Se preparan Papas Yucas Mazua Camotes Choclos Maíz seco Para la Pachamama En espera De que lleguen Los difuntos Los muertos Aquí en Arequipa Y en Puno Se realiza El tradicional Bautizo De guagua Que es Un pan dulce Relleno Con manjar Blanco Y bañado Con merengue Dulces Grajeas Multicolores Es En forma De bebé Con una Tierna carita De yeso Y es ofrecida A los padrinos O familiares Y seres queridos En general Esta es una Tradición Muy bonita Se viene realizando Todavía Acá Nosotros Vamos a realizarla En uno de estos días Con uno de los grupos Y Les mandaré También el video Así que Esta fue La La parte Informativa De parte De Perú Muchísimas gracias Ya vieron O sea Es muy 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 similar Y Y bueno Lo que queda Es lo de Lo de Halloween ¿No? Que Que es una 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 Nueva tradición Porque antes En mi época No había Recién Ahora sí Salí Antes de ayer Salí a la calle A la plaza de armas Y di Era plagado Ustedes no tienen idea La cantidad de niños Y padres Que 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 Caminaban Hasta Yo Viene como a las ocho de la noche Eran ocho de la noche Y continuaban ahí Así que Así Van Van Creándose Tradiciones Y bueno No hay que perder Las nuestras propias ¿No? Un saludo Nosotros estamos Empeñados En erradicar El Halloween Bueno Sí Sí Muchísimas gracias Miluska Por este aporte Que hiciste Por este valioso Aporte que hiciste También Así que Voy a compartir Un video Que Me mandó Margarita Donde Ahí nos cuentas Margarita Así Sí Eso es la ofrenda Por el día de muertos Que se puso En el palacio De gobierno Yo quería Que lo vieran Verdad Para que Vean Como compartimos Con los otros Países Costumbres Muy similares En la construcción De las ofrendas Verdad Tienen las flores Este Tienen diferentes niveles Que representan Este Algo Cada uno de ellos La foto del difunto Al que está dedicado El altar Y este Las calaveritas de azúcar Que no pueden faltar Las flores de Cempasuchis Que están ahí Las velas Este Todo tiene un significado ¿Verdad? El papel picado El altar Siempre tiene que contener Cuatro elementos Los cuatro elementos De la naturaleza Aire Fuego Tierra Y no recuerdo En este momento Pero cada uno Significa algo El papel picado Es el aire El incienso El fuego Y las flores Y la comida Pues Lo terreno Vean Que bonitos Están Todos estos Altares Este es el edificio Del palacio de gobierno De Chihuahua Y ahora Convocaron A todas las dependencias Que forman parte Del gobierno Del estado Para que cada una Participara Poniendo su Su ofrenda Entonces Pues es algo Muy lindo Muy vistoso Y pues ustedes Ahí pueden apreciar ¿Verdad? Cómo compartimos Usos y costumbres Muy similares Y como ahorita Le comentaba yo A A Digo A este Tu nombre La que estaba Hablando ahorita Miluca Sí Miluca Sí Es de Que nosotros Hemos emprendido Una campaña Para tratar De erradicar El Halloween ¿Verdad? Pero bueno Pues los niños Siguen disfrutando De pedir dulces Y pues nosotros También con gusto Les compartimos Ese Que se disfracen Y que disfruten También su noche Su noche ¿Verdad? Para Para los dulces Así como los niños Que participan En Valle de Allende Con el Cereos Espero que este video Les 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 guste A mí me pareció Muy Muy interesante ¿Verdad? Porque Todos Todos Los Las ofrendas Están muy vistosas Están muy lindas Muy bien hechas Muchísimas gracias De nuestros compañeros Trabajadores de gobierno Del Estado Muchísimas gracias Margarita Hermoso Hermoso La verdad En cuanto a colorido En cuanto a A Significado ¿No? Y simbolismo Que tiene cada cosa Muy Este rico Todo esto Que Estamos viendo hoy Y como decía Recién Miruzca Hay puntos Que nos acercan Y eso Y eso es lo lindo De este compartir ¿No? Y descubrir Y ver qué puntos Tenemos en común Muchísimas gracias Y para terminar Nos queda Que Graciela Se le cayó En internet Así que Ella nos iba a hablar De Cómo se celebra Cómo se conmemora Este día En Este La comunidad Mapuche Así que Tengo un videíto Que por suerte Quedó Lo vamos a escuchar Buenos días Buenas tardes Buenas noches De acuerdo al lugar Del mundo Desde donde nos estén Escuchando Soy Leona Landa Y tuve la dicha De vivir muchos años En la Patagonia Y allí conocí Al pueblo Mapuche Tuve la oportunidad De estar En algunos Loncomeos Que son las Rogativas Para que llueva Y hoy Específicamente En este Pedido de Sonia De Mitrópolos Les voy a contar Un poquito Lo poquito Que sé Sobre Cómo Toman Los Mapuches Este tema De la muerte Para ellos La muerte Es un paso Un paso Que le dan Una significación Especial Por eso Enterraban A sus muertos En cosas Que tenían Que ver Con su vida La muerte Es un paso Para el Mapuche Entonces Es decir Dejan Este 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 lugar Este espacio Donde han vivido Para Pasar A otro Espacio Distinto Los enterraban En las cosas Más simples Por ejemplo En canoas Que eran las que Les servían Para difundir Su Cultura Y ir a otros Pueblos O también Para pescar Y para Tener su alimento O también En los árboles El Mapuche Ha hecho De la naturaleza Y del árbol Esencialmente Una cultura Propia Entonces Los muertos Se celebran Así Y hay un día Como tenemos nosotros El día de los muertos Que sería hoy En el que ellos También recuerdan A sus muertos Pero lo recuerdan De una manera Muy distinta Lo recuerdan Con sus Loncomeos Con el Cultrún Es una ceremonia Muchas veces La del duelo De la muerte Misma Que se hace A través De lo que ellos Tienen como Lo más preciado Que es su cultura Su canto Su quehacer El tema De 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 Que esté presente La pachamama La que se dedicaba A la tierra Como también Aquel Que sacaba Los espíritus Malos De De la persona De aquel Que creían Que estaba Endemoniado Por decir De alguna manera Había personas Especiales No cualquiera Lo podía hacer Eso era un trabajo Muy especial Y se usaban Estos momentos De duelo De entierro De las personas Para recrear Toda esa cultura Que les pertenecía Ahí por supuesto Sonaba El cultrum El tambor Y la música Siempre acompañó Al pueblo mapuche Para enterrar A sus muertos Y para enseñarle A los vivos Que la vida Continúa Muchas gracias Con esto Terminamos Por el día De hoy Agradeciendo A todos Por los Valiosos Aportes Que hicieron Sobre esta Temática Y me gustaría No sé Si ustedes Quieren Que abramos Los micrófonos Y comentemos A ver Cómo Cómo se sintieron Qué opinan Porque Ya ahora Hemos terminado La parte Positiva Y es El momento Del intercambio Yo quería Decirles De que tengo De fondo De pantalla Una guagua Una guagua De pan dulce Que es Con la que Se hace La teatralización De un bautizo De guagua Con papás Con hermanos Con padrinos A ver Me agacharé Para que la miren Ahí Ven la La carita Son una Qué bonita Son unas Hermosas Este Caritas De yeso Muy bien Pintaditas Y muy dulces Son 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 las Miradas De estas Guaguas Muy Y ricas Me imagino Sí Sí Son rellenas De manjar Y tienen Mucho dulce Por fuera Y las hay De torta Y es un Discocho Especial ¿No? ¿Verdad? Sí Es un Discocho Especial Es una Masa Especial Que Que se Que le ponen A las Guaguas Bueno A ver Quien quiere Levanta la mano O O abra su Micrófono Y participe Jorge Margarita Sí Vamos Jorge Primero Y después Se dice Margarita Que Que Hable Margarita Qué caballero Margarita Por favor Bueno Yo solo quiero Felicitarlos a todos Por esta participación Se me hace Que ha sido una tarde Muy enriquecedora ¿Verdad? Conocer Usos y costumbres De otros países Y también Descubrir ¿Verdad? Lo parecidos Que somos Cómo seguimos siendo Este Tener Tener pues Tantos puntos De contacto ¿Verdad? Y creo que Lo único Que Que En que Tenemos Diferente Pues Son los Usos Y costumbres De los pueblos Originarios Eso sí Todavía No sé No sé Cómo se llama Pues no se integran A los usos Y costumbres En general De la De la población Mestiza Entonces creo Que ha sido muy Enriquecedor Y pues les agradezco A todos Y a todos Por su participación Este Ha sido un gran Un gran Aprendizaje Y pues Un trabajo De todos Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Margarita Jorge Que escuchamos Yo estoy Muy contento Porque Esta actividad Ha sido Muy enriquecedora He aprendido He aprendido He aprendido bastante De las culturas México Como está La par De Guatemala Estamos Muy familiarizados Con las costumbres De ellos Porque las vemos En televisión Porque nos cuentan Amigos mexicanos Pero He aprendizados Mucho De la cultura Peruana Me encantó Me encantó Eso De ese pan Con una cara De un bebé La guagua Le llaman allá Y Las costumbres Argentinas Tampoco tenía Yo mucho Conocimiento Como Como eran Incluso No sabía Que En la mayoría De países De Latinoamérica Se celebraba Esta Esta tradición Del Del uno De noviembre El día De los santos Y Voy pues Cargado De información Y con el corazón Feliz De conocerlas De compartir Y de aprender De la cultura De cada uno De ustedes He aprendido mucho Gracias Por el honor De estar con ustedes No Muchas gracias A cada uno Porque como decimos Siempre Si la chis Sin la chispa De cada uno Este fuego No arde Así que Lo vamos haciendo Entre todos Flavio Te escuchamos Gracias Muchas gracias Sí Es maravilloso ¿Verdad? Como Nuestras culturas A pesar de Del territorio Que estamos algo Bastante alejados Coincidimos en muchas cosas ¿Verdad? Y era un poquito Lo que yo les contaba Que Porque nos vinieron A conquistar los españoles ¿Verdad? Coincidimos con Varias Actividades ¿Verdad? No Y algo muy bonito Y qué alegre ver A Milo Milushka Y a tu mami La vi por ahí También Ahí está Hola Qué guapa Ellos también comparten La cantidad de años De independencia Junto con Centroamérica Y Perú Nosotros Cumpliendo Dos Doscientos Dos años Cumplimos este año ¿Verdad? En agosto Nosotros Perdón En septiembre Es que agosto Es de India Pero entonces Pero entonces Pero ahorita yo estoy así Como que Y muy bonito Y también En otras partes De otros continentes Estas fechas También son Es de conmemoración A los muertos ¿Verdad? Entonces Por eso salgo A relucir India ¿Verdad? Porque tengo muchos conocidos De allá Y toda la cuestión Entonces Es muy bonito Como el mundo Como que estamos En las mismas Estaciones No En la misma Sintonía de celebración En algunas A veces Coincidimos ¿Verdad? Entonces Es interesante Conocer todo eso De verdad Muchas gracias Mi querida Fabiola Y qué honor Estar con todas Contadas Y todos ustedes Por Jorge Un abrazo grande Desde Guatemala Centroamérica Y muchas gracias Mi querida Fabiola Que estamos Diciendo Presentes A la A nuestra bella casa De chispazos literarios Lo que tiene El chispazo De lindo Que cuando me dicen Chispazo Es de qué país Es de todos Porque está conformado Por Guatemala México Costa Rica Qué cosa rica Hoy no No tuvimos A Costa Rica Por problemas De trabajo Pero Pero bueno Tenemos A todo el grupo Le digo Que hemos podido Compartiendo Y cada vez Que tenemos Alguna temática De esta Ustedes responden Así que Muchísimas gracias Por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video